Que ya te vas y que no volverás Ya me sé de memoria esas brases Y la verdad que ni miedo me da Porque con otra te puedo reemplazar Pa' que me hago y tome por un trayito Hoy salgo y en corto te olvido Por nadie me han visto llorar Y que tú fueras tan especial Total, lo que no es pa' uno que se vaya Rogar mi boca no ubica esa palabra Es tan fácil que te suplan en la cama En fin, lo que no es pa' uno que no estorbe De ti ya no hay ni poquito que me importe Por mi vete mucho ya sabes a dónde ¿A poco crees que no tengo más opciones? Total, lo que no es pa' uno que se vaya Rogar mi boca no ubica esa palabra Es tan fácil que te suplan en la cama En fin, lo que no es pa' uno que no estorbe De ti ya no hay ni poquito que me importe Por mi vete mucho ya sabes a dónde ¿O a poco crees que no tengo más opciones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!